Hola, ¿qué tal? Saludos Nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito local, regional, preacomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes, miren, inmediatamente en el ámbito internacional para hoy, Pompeo defiende la moderación militar de los Estados Unidos sobre Venezuela, ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda, la conferencia sobre el clima abre con llamado a la acción, ahí está, a continuación, no se lo pierda también, señores, César el abusador, había salido del país hace pocos días, según el presidente de la DNCD, República Dominicana alcanza cifras históricas de muertes por malaria y dengue, en el ámbito nacional, mujer de 26 años, es asesinada de una estocada en el pecho por su expareja, una más, en el ámbito local, regional para hoy, a continuación las noticias, muere, joven, en accidente de tránsito, en el distrito municipal de Aguayos, aquí en San Francisco de Macorís, dirigente político, niega renuncia del PLD, en San Francisco, acusa empresarios de difamarlo, oh Dios, el presidente de la asociación de comerciantes mayorista de esta ciudad, dice algunos productos de la canasta familiar, a un aumentado de precio en esta época navideña, muere, joven, en accidente de motocicleta, en el distrito municipal de Aguayos, más adelante hablaremos, no se lo pierda, a continuación, a continuación, miren señores, Alianza País, anuncia, acto de proclamación de sus candidatos, aquí en San Francisco de Macorís, entre llantos y lamentos, velan cuerpo, de un niño de nueve años, tras ser atropellado, por un automóvil, en esta ciudad, piensa usted que con la captura de César, el abusador, se acaba el narcotráfico en República Dominicana, este es el sondeo, a continuación, estas y otras noticias, acomódese, porque ya está en el aire, la fuerza informativa, sobre todo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, le hablo de los Estados Unidos, ¿verdad? Dejó claro el lunes que los Estados Unidos no planea una intervención militar en Venezuela, aunque aseguró que Nicolás Maduro dejará pronto el gobierno. Escuchemos entonces las breves declaraciones de Pompeo. Adelante. Hemos aprendido por la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano. Breves declaraciones, ¿verdad? De Pompeo, al momento de aclarar la situación, porque se ha estado hablando de una posible intervención estadounidense hacia Venezuela para implantar entonces este hombre en el poder a Guaidó. Ahí vemos las imágenes por parte, ¿verdad? De lo que el presidente venezolano Nicolás Maduro. Miren, conferencia sobre el clima abre con llamados a la acción. Los llamados a actuar de manera urgente y decidida para salvar la humanidad Enfrentada al desarreglo climático se multiplicaron en la apertura de la GOP 25 en Madrid Ante temores de que la cita puede quedarse corta frente a las expectativas Tenemos en el centro el presidente español Adelante Realmente queremos ser recordados como la generación que enterró su cabeza en la arena que remoloneaba mientras el planeta ardía La otra opción es el camino de la esperanza Un camino de resolución, de soluciones sostenibles El camino en el cual más combustibles fósiles quedan donde deberían estar En el suelo Y en el cual estamos en camino hacia la neutralidad del carbono para 2050 Bueno, ahí está. Miren, ya en el ámbito nacional La noticia del momento en el ámbito nacional e internacional Principalmente nuestra nación ha sido la captura en el día de ayer de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador No entiendo por qué vemos las imágenes un poco difuminadas Del rostro de César y de esos agentes del Dijín Que vemos a César ya con una esposa y su acompañante también Apresado en Venezuela Miren el momento cuando esto se produce En Colombia, corrijo, en Colombia En un lujoso hotel por allá en Colombia Estaba César Según los reportes que tenemos No tuvo ningún tipo de objeción al momento de ser apresado Fue incluso amable según la policía con ellos No tuvo ningún tipo de actitud negativa Se esperaba de que pudiera tener en su poder un gran arsenal Y otras personas vigilándolo, cuidándolo, protegiéndolo Y no, no fue así No fue así Inmediatamente llegaron las autoridades que lo encontraron en el hotel Mediante un seguimiento que se le dio César inmediatamente se identificó Sí, dijo quién era Y que se iba a entregar Y lo hizo Mírenlo ahí Con el suéter Adida Ese es César el abusador Y otra persona que le acompañaba Que se dice que es de nacionalidad colombiana Vamos a escuchar un poco Porque según dicen las autoridades dominicanas César había salido del país hace pocos días Así que según el presidente de la DNCD Félix Alburquerque Comprés Dijo que hace pocos días que César salió del país En una lancha entre Pedernales y Barahona Oh, o sea que todo este tiempo Todos estos meses César estuvo aquí en República Dominicana ¿Eh? Hace pocos días que se fue en una lancha ¿Cómo? Escuchemos Posteriormente Durante los hallazgos y las labores de inteligencia Pudimos detectar Mediante informaciones fidedignas Que el César Emilio Peralta El abusador había salido del país Hace unos pocos días Y siendo localizado En Boca Grande Cartagena de India Esta labor Fue la operación triangular Entre las fuerzas de Colombia Las fuerzas De los Estados Unidos Y la República Dominicana En estrecha colaboración Con el Procurador General de la República A esta operación también de inteligencia Se sumaron las Coordinaciones que Tuvimos con El Departamento Nacional de Investigaciones Y la Policía Nacional Con el apoyo de tanto de inteligencia Como de recursos humanos Así como el señor Ministro de Defensa En donde por fin Por la misericordia y la gracia de Dios Pudimos ya dar al traste Con este capo Buscado internacionalmente Destacamos también Que con el arresto Se suman ya Dieciocho Los apresados Por su vinculación A esa organización Del crimen organizado De los cuales Tres Ya han sido extraditados A los Estados Unidos Uno se encuentra En proceso de extradición Mientras que los otros Tienen distintas medidas De coerción Como prisión preventiva Prisión domiciliaria Presentación periódica Impedimento de salida Del país Y garantía económica Por diferentes montos César Emilio Peralta Señores César el abusador Ahí está Finalmente Es detenido En Colombia ¿Eh? Se ha hablado bastante Porque luego De que se ofreció De que los Estados Unidos Ofrecieron esos Cien mil dólares Inmediatamente Apareció César el abusador Cien mil dólares Y algunas personas Sabiendo donde estaba ¿Eh? Cien mil dólares Inmediatamente Ya ustedes se imaginan Lo que ocurrió Sabemos donde está Él en seguimiento Comenzó la persecución Por allá en Colombia Dicen las autoridades Que alrededor de una semana Venían dándole seguimiento Venían ubicando El paradero de este hombre Sus contactos Finalmente se dieron cuenta De que se percataron De que estaba en ese hotel Ahí en Colombia Un lujoso hotel Y fue inmediatamente Apresado por la policía Colombiana Ya ustedes ven Este hombre Se espera de que En las próximas horas Sea extraditado Hacia los Estados Unidos Donde los gringos Ya en lo adelante Serán quienes Les lleven Este caso De César Emilio El abusador Bueno Finalmente se cierra Este capítulo Que de donde está César Que que sucederá con César Ya ha sido apresado Aunque en el ámbito local Escucharemos el parecer De muchas personas Que le cuestionamos hoy Una preguntita interesante Sobre César el abusador Y que opinan Algunos franco macorizanos Miren República Dominicana Alcanza cifras históricas De muertes Por malaria Y dengue En el 2019 Con las muertes Muerte de tres personas Por malaria Y 39 por dengue En el 2019 Concluirá con un récord De casos De enfermedades Transmitidas Por mosquitos En este año De acuerdo con el boletín Epidemiológico El número de casos Sospechosos De dengue Llega a cerca de 17 mil Una cifra histórica En nuestro país Adelante No se ha hecho Una limpieza Adecuadamente Como en tiempos anteriores Que se hicieron limpieza Se recogieron Los calles Bueno señores Ahí está Así que Caramba Ojalá y que esto disminuya Porque Cuántas vidas Ha cobrado el dengue En nuestro país Y la malaria también Qué pena Miren Al whatsapp Señor director Vamos a ver Cómo está nuestro whatsapp En el día de hoy Quienes nos escriben A esta hora Del día Donde Rafael Brito Desde Guisa Nos dice Hola Vladi Bueno son Debemos de actualizarlo Vámonos al corte Señor director Luego venimos Con nuestro whatsapp Actualizado Recuerde que Esta es La fuerza Informativa Sobre todo Otra noticia impactante De último minuto Que nos llega Es la muerte De una mujer De 26 años Una más Una más Caramba Asesinada De una puñalada En el pecho Por su Ex-pareja Identificada como Joanny Carolina Arias Falcón De 26 años Esta jovencita Fue asesinada De una puñalada Por su Ex-pareja En momentos En que esta Se encontraba Con la bebé De 6 meses De edad Que ambos Procrearon Los últimos Minutos De vida De Joanny Fueron Perturbadores Antes De cometer El hecho El asesino Intentor Carla En la bañera De la casa Oh Dios Increíble Dios mío Esta mujer Había dado a luz Hace 6 meses Tenía un bebé Miren La lata De leche Todavía De por Dios Que conmovedor Esto Que pena Un feminicidio Más Un feminicidio Más De por Dios Hay luto En mi alma Dice esa foto Ahí de parte De una pariente De esta joven Joanny Carolina Arias Falcón Muerta De una puñalada Por su ex-pareja Otra más Increíble Señores Así comienza Diciembre Impactante Esto Que pena Impactante También Señor Director Esta otra Información Que nos llega De último minuto Procedente De este Ranchito La Vega También Cercano De aquí Donde La mañana De hoy Ocurrió Un hecho También Lamentable Gracias Gracias a nuestro Amigo Juan Polanco Que nos hace Llegar el reporte Sobre esta Información De un hombre De 46 años Que le disparó A su pareja Nairobi Pichardo Esta mujer Fue llevada Urgentemente Hacia el hospital Juan Bosch Del Pino La Vega Arriba Señor Director Tenemos la fotografía Que le habíamos Dicho De la joven Que sale ahí De esta madre Junto a su niño También Mírenla ahí Ella fue trasladada De manera urgente Hacia el hospital Del Pino La Vega Ocurrió Al mediodía Bueno Prácticamente Hace unos Una hora Y este es el hombre Jerónimo Confesor Batista De 46 años Él se disparó Pensó que la mató Y se suicidó Luego de que le disparó A ella Él se mató Jerónimo Confesor Batista De 46 años Ella fue trasladada Hacia el hospital Del Pino La Vega Profesor Juan Bosch Donde está siendo Atendida de último minuto En un estado Delicado Grave En tanto que Él pensó Que la mató Y se disparó Él Se mató Así que Esta información También nos llega De último minuto De una De un hecho acontecido También en Ranchito Casi el mediodía De hoy Increíble Los hechos de violencia Cómo siguen impactando A nuestra sociedad Cómo durante estos días Y estos meses Hemos perdido el amor Por la vida Por la vida del otro También Hasta dónde vamos a llegar La violencia Sigue imperando De por Dios Que baje un poquito Esto Cuántos días Tan grises Qué meses Tan grises Tan trágicos Cuánto luto En los hogares Oh Dios Qué lamentable Wow Miren Continuemos con las noticias De por Dios Que ese es nuestro compromiso A pesar de tantos Hechos lamentables Como este También que veremos Muere motoconchista En accidente de tránsito En Villarriba Así que Se trata de Juan Carlos Manuel Martes Liriano Muerto En un accidente De tránsito Ocurrido En el tramo Carretero Villarriba Castillo Momento en que Se desplazaba Así que Ahí vemos El velatorio De este motoconchista Qué pena Adelante ¿Cuál es el nombre De él? Ay, el manito mío Ay, el manito mío Ay, el manito mío ¿Usted lo pasó cuando? Ay, el manito mío Bueno, señores Déjenme las imágenes Señor director Ahí está De este motoconchista Este hombre de trabajo Hombre joven ¿Verdad? De unos 35 años Muere En ese fatal accidente De tránsito Wow Caramba Paz a su alma Y conformidad A sus parientes Miren El dirigente político Conocido dirigente político En Vista al Valle En San Francisco de Macorís José Rafael Hinoa Bueno, mejor conocido Como Che Hinoa En el día de hoy Ante los medios de comunicación Ha estado muy vigente Muy activo Che Porque ha querido Denunciar Que un empresario De aquí De San Francisco de Macorís Lo ha estado difamando Según él Entregándole A los moradores De Vista al Valle Y otras personas Este documento Donde lo difama Por una supuesta deuda Que él tiene Con la Empresa Propiedad De ese empresario Lo acusa De que A través de la página Propiedad de ese empresario Aquí en San Francisco de Macorís Se ha colocado También una información Falsa De que él Ha renunciado De las filas Del PLD Dice Che Que eso es falso Que él no ha renunciado Del PLD Para irse A la fuerza Del pueblo Vamos a dejar Que sea él Quien aclare Esta situación Adelante Si ha pasado Lo siguiente El señor El mundo Tabar A través del Periódico Informe El periódico Digital Informe 56 Ha publicado Fotos mías Y un artículo Diciendo Que yo Me había pasado A apoyar A la fuerza Del pueblo Yo estoy En los medios De comunicación Demintiendo Esa situación Porque eso es falso De toda falsedad Yo soy un dirigente Por lo aprobado Del partido De la liberación Dominicana Dirigente Medio De Vistar Valle El cual yo controlo Un comité intermedio Miembro de la dirección Municipal Y además soy el coordinador De la juventud Del comité de campaña Municipal También ostento La posición De ayudante civil Al servicio De la presidencia El señor El mundo Publica una foto Mía vieja Ahí Si te voy a explicar Él publica una foto Vieja ahí De cuando Leonel estaba En el partido Yo me fotografié Con él En la actividad RD44 No sé si ustedes Como medios Recuerdan Cuando él vino acá Leonel todavía Era miembro del PLD Era el presidente Todos estábamos ahí Además publica Una foto Con Franklin Romero Donde ustedes saben Que hace cinco años Franklin llegó Del PRD Al PLD Y quien le coordinaba A Franklin El trabajo político Aquí era yo Pero eso No es lo que importa Es que él Me amenazó Por un problema De una deuda Que yo tengo Con su institución Crediticia Que se llama Credinta Yo no me niego A esa deuda Ahora bien Él está utilizando Ese periódico Ese medio de información Para difamar Y hablar cosas Que no son ciertas Y tú como periodista Sabes Que cuando un medio Va a difundir una noticia Tiene que tener La veracidad de la misma Si no No la debe difundir El medio Entonces está desacreditado Él lo hace Por un problema personal Yo tengo ¿Y qué ha consistido Su difamación? ¿Qué está haciendo? Si él está mandándole Capture A todas las personas Privado A mis compañeros del partido Que él tiene agregado A su whatsapp Además está Está dirigiendo Estas cartas No sé si las pueden tomar aquí Él está distribuyendo Estas cartas A todos mis vecinos Y a todos los comercios De mi comunidad De Vistar Valle Difamando Diciendo que yo tengo Una deuda con él Si yo tengo una deuda Con el mundo Los vecinos míos Y los comercios De Vistar Valle No tienen que tener Conocimiento de eso Eso es antiético ¿Me entienden? Las entidades financieras No divulgan Las relaciones financieras Valga la redundancia Que tienen con sus clientes Eso es privado Eso se maneja De cliente a institución Ve, entonces Él está faltando A la ética Por lo tanto Yo les recomiendo A todo el pueblo De San Francisco De Macorís Que no tomen dinero Prestado al mundo Tabar en Credinta Porque ese señor Es un indiscreto Un antiético Un difamador Y da a conocer Las relaciones comerciales Que tiene con sus clientes Cuando se le atrasan Pueblo de San Francisco De Macorís Mucho ojo No vayan a esa institución Crediticia Que ese señor Es un charlatán Además El problema De él y mío Ha venido Porque la deuda Él me la ha triplicado La deuda real Que yo le debo Me la ha triplicado Con intereses Exorbitantes Es un usurero Por lo tanto Yo hago público Y desmiento Que estoy En la fuerza del pueblo Yo soy peledeísta Y estoy mil por mil Con la candidatura De Gonzalo Castillo Por si acaso Ahí está la aclaración Que hace Che Hinoa Dirigente Del PLD En San Francisco De Macorís Presidente de Intermedio En Vizal Valle Dice Aclara Que en ningún momento Ha renunciado Del PLD Para irse A la fuerza Del pueblo Y ya ustedes Escucharon también Cómo le responde Al empresario Edmundo Tavares Aquí en San Francisco De Macorís Por según él Como mostraba ¿Verdad? Edmundo Ha estado Regando Entregando Esas cartas Donde Dicen Que él Le adeuda Y lo está difamando Según dice Che Ahí está Miren señores Estamos en época navideña A raíz de esto Mucha gente Quiere saber Cómo andan los precios En los artículos De primera necesidad En la canasta familiar Lo que consumimos Los alimentos Bueno pues En el día de hoy Estuvimos En Conversando Con el presidente De la asociación De comerciantes Mayoristas De la provincia Duarte Rafaelito Soriano Y él Nos habla Sobre el incremento En algunos productos De primera necesidad En tanto que Otros Han permanecido Ahí Estable Vamos a dejar Que sea el que nos Hable Adelante Si en primer lugar Para este año 2019 Hemos sido testigos De que la inflación Pues ha aumentado En términos porcentuales De un 10% O algo más Es por eso Que la mayoría De los productos De la canasta familiar Se han incrementado Aunque todos sabemos Que para esta época Específicamente De final de año Para la época navideña Hay ciertos productos Que aumentan De acuerdo a la demanda Hay muchos productos Agrícolas Como son el caso De la cebolla Del ajo De la canela De la papa Que para estos tiempos Siempre aumentan Un poquito el precio Hay un producto Que ha estado Disminuyendo de precio En favor de De los consumidores Y de la sociedad en general Que es el caso De los huevos Hay huevos Podemos conseguir Un cartón de huevos Por 90 pesos O menos O sea que Por lo menos Dentro de los productos Que han aumentado De la canasta familiar Tenemos otros Que han disminuido De precio ¿Hay una estabilidad Entonces? Podríamos decir Que está dentro De los rangos normales Dentro de los rangos Normales Siempre para esta época Del año Algunos productos Aumentan En estos momentos Ahora mismo No hay tanta ¿Cuántos productos Han aumentado? Como les mencioné Hace un momentito Tenemos el caso De la cebolla Desde hace varias semanas Atrás Tenemos el caso Del ajo Tenemos el caso De la papa Aunque se han mantenido Medio estable últimamente Pero si hace dos O tres semanas atrás Han estado disminuyendo En términos de un 4 O un 5% Su valor Bueno ojalá Que se mantengan ahí Pero que sigan disminuyendo Sobre todo ¿Eh? Para que Los dominicanos Los franco macorizanos Puedan hacer Sus compras tranquilos Sin ningún tipo De preocupación Por la falta de dinero Porque no tienen Que sea lo asequible Para ello Miren Vamos al whatsapp Señor director Y para ver por aquí Quienes están en contacto Con nosotros Rosmelin Nos envía Por aquí Esta imagen Una postal De buenos días Muchísimas gracias A Rosmelin Continuamos por aquí Con Juan Herrera Desde la joya Nos dice buenos días Vlad y felicíteme La yeguiza A mi nieta Lilian y Rosario Herrera Quien hoy cumple Su primer año Su abuelo Juan Herrera Para la nena Dios la bendiga Que cumpla muchos más William Hernández Nos envía por aquí Bueno unas imágenes Más adelante analizaremos William de que se trata 2523 Nos envía por aquí También Dice Wow Ese muchacho Se mató casi ahora En el proyecto Aguayo Si Esa información La pasaremos más adelante Ahí está Muy fuerte Las imágenes Dice por aquí Cierren el gramo Con Luis Zapete Nadie tiene que ver Los medios Para No entiendo Prácticamente Más adelante Estaremos Viendo de qué se trata Vámonos al corte comercial Señor director El regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Gracias por continuar Con nosotros En su fuerza Informativa Miren señores Continuando con las noticias En el ámbito Local Regional Otro hecho Lamentable Es la muerte De un joven Que murió En otro accidente De tránsito Anoche En el distrito Municipal Aguayos Se trata Del joven Luis Miguel Rivas Murió Tras deslizarse En la motocicleta Que conducía En el tramo Carretero Este no es Este muchacho Este joven No es Hay una equivocación Ahí Bueno el segundo El primero Si pero el segundo No El segundo Es el joven Que hemos enviado Hoy pero el que Murió anoche Luis Miguel Rivas Si el primero Señor director Colóqueme las imágenes Por favor Del primero Del que usted Me puso delante Este si Este si Este si murió Este es Luis Miguel Rivas Murió anoche Tras deslizarse Con la motocicleta Que conducía En el distrito Municipal Aguayo El residía En la comunidad De Sabana Rey de Cenoví Lamentable Hecho Jovencito Mírenlo ahí Caramba Que pena La mañana de hoy Alianza País Anuncia Lo que será El acto de proclamación De sus candidatos Aquí en San Francisco Vamos a ver Lo que nos dice Nuestro querido Maestro Juan Francisco Tavares El chino Adelante Nuestro partido Ha decidido Convocar Esta rueda De prensa Para poner En conocimiento De toda la Colectividad Franco Macorizana Del gran acto De proclamación De las candidaturas Municipales Y distritales De nuestro partido Alianza País Aquí en el municipio De San Francisco De Macorís Las candidaturas De Alianza País Representan Una ruptura Sin dudas Con lo que es La vieja política Nosotros representamos La gran oportunidad Que tiene San Francisco De Macorís De que Una nueva generación De políticos Con un profundo sentido Y convicción De servirle A nuestra comunidad Llega al Ayuntamiento De San Francisco De Macorís El equipo De regidores De directores Y de vocales De todo el municipio De San Francisco De Macorís Estamos decididos A impregnarle A ponerle A la política Ese componente ético Que precisa Para que el dinero Del pueblo Sea transparente Y honradamente Administrado Porque los representantes De los partidos Tradicionales Y sus candidatos Representan Una historia Vinculada Con la corrupción Administrativa Una historia Vinculada Con el nepotismo Una historia Vinculada Con la insensibilidad Social Una historia Vinculada Con lo que es La falta de respeto A las instituciones Que integran El Estado De la República Dominicana Entonces Para convertir En una fiesta De todos Los Franco-Macorizanos Nuestro partido Reitero Ha convocado O está convocando Desde ya Ese acto De proclamación Para el domingo Día 15 Del presente mes A las 10 De la mañana En el local De la Casa Cruz De la ADP En San Francisco De Macoriz Ahí está Alianza País Y el anuncio Que ofrece Entre llantos Y lamentos Velan los restos De un niño De 9 años Que murió Atropellado Por un automóvil Aquí en San Francisco De Macoriz Ahí está Este niño Caramba Wow De apenas 9 años De edad Que murió En vestido Por un vehículo Qué fuerte Qué triste Qué pérdida Para esa familia De por Dios Qué lamentable Ahí está Veamos Él iba a cruzar La calle Y el carro Se apareció De repente Porque venía Muy rápido Venía demasiado rápido Y nunca frenó Lo chocó Y lo arrastró No frenó En ningún momento Ni se paró Cuando yo me di cuenta Yo lo vi Y yo dije Está muerto Pero estaba vivo Y lo llevamos al hospital Pero allá Lo operaron Pero Él presentó Un paro Él murió Él no resistió Estaba demasiado Aguanteado ¿Cuántos años tenía él? 9 años La persona Que lo atropelló Está detenida? Está detenido ¿Familiares En estos momentos Lo que sigue Entonces Que él se haga justicia Deseamos que se haga justicia Porque él no se paró Él iba a 100 Él iba rápido Él nunca pensó En frenar Ni nada Él arrastró El niño Y siguió Como si fuera un perro Él para él Fue un perro Lo que él chocó Porque nunca pensó En pararse Ni en frenar Nunca se halló freno Ni nada Qué pena Caramba Qué triste Qué triste Desenlace De ese niño De apenas Como les decía 9 años De edad Paz a su alma Y miren Mucha vigilancia Para nuestros niños Porque los niños Muchas ocasiones Era un niño De apenas 9 años No piensan No tienen Precaución Con lo que le puede suceder Vamos a orientarlo Vamos a vigilarlo Vamos a darle seguimiento Qué pena Miren el dolor De la familia De este De este niño Qué triste El sondeo del día Piensa usted Que con la captura De César el abusador Se acaba El narcotráfico En nuestro país ¿Qué dicen los ciudadanos? Escuchemos No se va a acabar Ahora que falta Que agarren Que joden con drogas No, no, no Dame tranquilo Claro que sí Ahora que falta Y muchos funcionarios Van a ver presos Sí, claro que sí No, todavía que falta Ahora que falta Ahora que falta Gente, Dios mío Todavía Porque esto No se acaba Porque tenemos que Luchar nosotros Para Para la delincuencia Porque si no Luchamos todos juntos Se jodió esta vaina Eso sigue igualito ¿Por qué? Claro porque es lo que más hay Aquí en este país Claro que sí 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 Se termina ¿Verdad? Claro Sí Sí Y van a seguir Agarrando todos estos tígeres Que hay aquí En la República Dominicana Acabando con todo No sigue igualito Los únicos traficantes Aquí son los grandes Ellos son los primeros Los grandes Con las dulces Ellos son los grandes Aquí primero Los traficantes Están en la silla Aquí son todos Traficantes Que es lo que va a hacer Eso nunca va a acabar Aquí Ni en el mundo entero No, no termina No ¿Por qué? Que no porque Eso lo está usando La gente que tiene poder Si fuera yo No puedo hacerlo Porque tiene dinero Hace de todo en este país Aquí Entonces Nunca Nunca le habías Acabar eso Nunca la habías ¿Qué es lo que tú dijiste? Termina el narcotráfico Nuestro país Con el apresamiento De César El abusador ¿Sí o no? No ¿Por qué? Están todos los gobiernos Sueltos Todos los políticos Esos son los que tienen Que guardarlos No, no, no Termina esa vaina Aquí todo el mundo Va a vender drogas En este país Porque las primeras Son los políticos Bueno señores Ahí están los ciudadanos Miren Vamos a ver estas imágenes Que nos llegan De este jovencito De 16 años Germín José Duarte Vargas Que se encuentra En cuidados intensivos De un centro clínico Privado Aquí en San Francisco De Macorís Luego de que Al salir del Liceo Orcilia Pepín Impactó Con un vehículo Así que Vamos a ver Señor director Si tenemos el momento Cuando esto ocurre Y la imagen Mírenlo ahí Él viene en la motocicleta En el vehículo Que está ahí detrás El último El que está parqueado Veremos el momento En el que Impacta Mírenlo ahí señores Wow increíble ¿Verdad? Como cae este jovencito De 16 años Esto fue repito Frente al Liceo Orcilia Pepín O las proximidades Del Liceo En la Avenida Libertad Aquí en San Francisco De Macorís Una vez más El impacto Veremos la fotografía Del jovencito Señor director Ahí está Este es Germín José Duarte Vargas De 16 años Miren Se necesita Urgentemente Sangre RH O positiva Urgente RH O positiva Para este jovencito De 16 años O llame Al teléfono Que le diré A continuación Urgente 849-360-9238 849-360-9238 Germín Caramba Que lamentable Esto Si usted puede Colaborar En esta causa Comuníquese Al teléfono Que le hemos dado Que pena Muchísimas gracias A todos A todas Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Estaremos aquí Mañana A partir de las 12 Del mediodía Por este canal 8 de Telenor Gracias a ustedes Somos Y seguiremos siendo La fuerza Informativa Sobre todo A esta causa Afez 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 Afez